Desde Córdoba, capital. Señoras y señores, tengo el gusto de presentarles con un fuerte aplauso a un maestro de la canción de la ópera, prácticamente un cordobés que nos va a representar hoy en el duelo allí en Elegidos, que va martes y jueves por Telefe. A Osvaldo Pizarro. Osvaldo, buenas tardes, te saluda Gustavo Magaldi, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Bien, acá está un poco lloviendo, pero bueno, estamos a la expectativa llegando para la noche. Bien, hemos practicado durante toda la jornada, en el día de ayer, ¿cómo venimos para el duelo de esta noche ahí en Elegidos? Sí, bueno, dentro de todo un poco de ansiedad, nerviosismo, entusiasmo, todos los sinónimos para poder llegar positivamente a la noche. Bien, bien, ¿podemos decir algo? ¿Nos vamos a mantener en el género de lo que es lo clásico para poder competir en el duelo? Sí, hay algo, es un clásico, pero está dentro de lo normal de lo que yo podría hacer, sí, sí, sí. Ajá. Se va a sorprender, a lo mejor, el televidente cuando escuche en la noche, pero está dentro de lo clásico normal, por ejemplo. Bien. Osvaldo, ¿contra quién vamos? Se llama Cristian Galván. Cristian Galván. Así que, así es. Va con el género pop, él, ¿no? Así hubo rock. Sí, así es, para el top, él está haciendo ese tipo de estilo y yo hago otro estilo distinto, ¿no? Así que esto va a depender también un poco de lo que le guste a la gente, ¿no? La que va a decidir en esta categoría porque va a ser un duelo muy, muy, pero muy reñido, me parece. Los mismos, este, que te evalúan, se paren y te aplaudan y digan que sos estupendo, tenés una voz tremenda, ¿qué sensación te causa? Mira, es una sensación que, te comento, hace 20 años que estoy esperando esta sensación de brindar lo que me gusta hacer, lo que había deseado hacer, ¿no? Y te digo, el 99,9% de los, de las presentaciones que hice para presentarme en algún lugar fue negativo. No, decir no. Y fue esa visita esperanza que siempre tuve de chico, decir, bueno, en algún momento va a llegar y llego, hoy llego. Osvaldo, vos sos de Córdoba Capital, oriundo de aquí, ¿naciste en Córdoba? Sí, así es, de Córdoba Capital, nando. ¿De qué barrio? ¿De qué barrio somos, Osvaldo? De Bajo Palermo. De Bajo Palermo. De Bajo Palermo. Me imagino... En Canal 2 está. Ah, mira vos. Este, me imagino que has golpeado puertas como hemos golpeado todos en los medios de comunicación, como hacen las bandas, como hacen los cantantes. Córdoba es una plaza muy difícil, más con tu género, para poder ingresar, salvo que sea una fiesta de gala o un evento muy particular. Yo escuchaba el otro día que contabas que era muy difícil acceder, a pesar de tener la voz que tenés, la trayectoria, la cantidad de años haciendo esto, lo del mundo de la música. Y mejor que nadie, yo te entiendo, te entiendo porque a todos nos ha costado desde abajo. Y Córdoba no es Buenos Aires, pero de Buenos Aires te puede brindar muchas puertas con esto, ¿eh? Sabías eso, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo... Sí, uno de los maestros que yo he tenido de canto era de Buenos Aires. Es de Buenos Aires, ¿sí? Era maestro del Teatro Colón. Y bueno, y eso me dio un poquito más de esperanza para venir para estos lados, pero por supuesto, siempre estando viviendo en Córdoba, ¿no? Pero, viste, esto es tan difícil como vos lo decís. A nivel artístico te lleva tiempo, pero la perseverancia de uno y seguir insistiendo, yo creo que en algún punto de la vida, de nuestra vida, llega. Llega, llega y llega. Y al resto, llego, ¿entendés? Y ahí se va, Osvaldo. Y tengo que aprovechar esta oportunidad, porque esto está, está y lo tenemos que vivir, ¿no? Osvaldo, ¿en alguna oportunidad sigas en el concurso o no? Todos queremos que sigas y nos representes como lo estás haciendo perfectamente allí en Buenos Aires, en Elegidos. Queremos tenerte aquí en los estudios de la radio. ¿Puede ser que te comprometa para presentar tu música, para que nos hagas algo a capella acá? ¿Puede ser? Sí, ningún problema. En cualquier momento, si nos da la oportunidad, acoordinemos y bueno, estaré por ahí en la radio. Bueno, ¿qué dice tu familia? ¿Qué dicen tus amigos, la gente que te apoya y demás de esto, de estar en un programa tan popular como es Elegidos, en la pantalla de Telefe? Mira, yo en esto realmente he descubierto algo, en sexto sentido. Mis cinco sentidos están unidos con todas estas personas que me apoyan, que me alientan, me dicen, vamos, vos que vos seguí. Entonces, esa sensación que yo siento con mis cinco sentidos, la complemento con que es esto, que es la gente que me apoya, que realmente me he dado cuenta de eso, lo que incluyó Córdoba. Realmente llegaba, había gente que me decía, vos te pasaste la pantalla, me hiciste llorar. Y esto a mí me hace valorar mucho, ¿no? Vale la pena, ¿sabes? Sigo para algo. Y lo hago con esa humildad. Sigo para algo. Y yo hago hacer olvidar a esa gente los problemas cotidianos para elevarse espiritualmente, no sé hacia dónde. Y para donde yo lo aliento con la música es, para mí, confortable, ¿no? Me fortalece para seguir adelante. Osvaldo, sos un genio. Con la humildad se llega muy, pero muy, muy lejos. Y bueno, llegó el momento. No habrá sido antes, pero este es tu momento. Espero y esperamos todos los que hacemos la emisora que lo disfrutes al máximo. Todos los cordobeses estamos ahí pendientes de lo que suceda esta noche, que seguramente te va a traer muy buenos resultados. Y te deseamos lo mejor de lo mejor, porque te lo mereces por todos estos años de lucha, por todos estos años de no ser reconocido. Y porque ahora tenés una pantalla grande y una puerta gigante que se abre para demostrarle, no solamente a la Argentina, sino al mundo, tu voz, ¿eh? Ojalá, ojalá le quiera y ojalá esto, pero no solamente le quede como experiencia a mí, sino para aquellos que sigan insistiendo las puertas, que se les cierran y sigan insistiendo. La esperanza siempre está. La vida es tan bella, tan... hay que disfrutarla. Cuando uno lo disfruta, más esperanza tiene y seguramente la va a conseguir. Seguramente va a conseguir lo que uno anhela siempre, ¿no? No solamente en la parte artística, sino en la parte profesional, en lo que uno desearía en la vida. Pero hay que pelearla. Es fundamental. Pelearla, insistencia, vivirla, seguir, seguir, seguir. Nunca se caigan, porque hay mucha sed en la vida. Pero si nosotros sabemos llevarla, seguramente conseguiremos lo que queremos hacer. Hay que ponerse objetivos y tratar de seguirlos, no aflojar y lograrlos. Se logran. Con esfuerzo se logra todo, como decís bien, Osvaldo. Osvaldo, no nos podés contar. La producción no te deja contar qué tema vamos a cantar esta noche, ¿no? No, desgraciadamente no lo hago. Simplemente, yo les haría, ¿no? Pero bueno, no se puede. Así, yo como esto. Este es así. Bueno, Osvaldo, para cerrar la nota, ¿te animás a hacernos un poquito de alguna canción que tengas ahí en mente? Un pedacito, así por el teléfono, para que te escuche todo Córdoba a través de 101. Uno. Un pedacito. Bueno, puede ser así, a ver qué sé yo. Por ejemplo, O Sole Mío, en una partecita final que dice así. A ver, vamos. No, no, tu sole, tu bello iré. Oh, sole mío, tan pronto a te. Oh, sole, oh, sole mío, tan pronto a te. ¡Cantate! ¡Qué grande! Con aplausos y todo. ¡Genial! Me has hecho poner la piel de gallina. ¡Nada increíble! Osvaldo, querido, un abrazo muy, muy grande en nombre de todos los cordobeses. Esta noche te estaremos votando. Recuerden, aquellos que están escuchando, bajarse la aplicación Mi Telefe, donde dice, quiero ser jurado, corren la flechita directamente y después le ponen azul cuando entre nuestro amigo Osvaldo Pizarro. Escuchan, Osvaldo Pizarro, ponen azul, así sube la pantalla. ¿Estás primero o segundo? Estamos segundo. Segundo. Tienes que subir la pantalla. ¡Ay! ¡Qué emoción, qué emoción! Osvaldo, querido, lo mejor te dejo porque sé que están haciendo fotos, están haciendo todo lo que vamos a ver esta noche a partir de las 21 horas. Vamos a estar muy atentos y te deseamos lo mejor de lo mejor. ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Mucha mer! ¡Mucha mer! Y a seguir adelante que sos una de las grandes voces que tiene este reality show allí en Telefe. Gracias por salir al aire con nosotros y tomarte esa gentileza antes del duelo. ¡Mucha mer! No, gracias a ustedes y bueno, trataremos de hacer lo posible para disfrutar no solamente de mi parte, sino tratar de disfrutar con todo aquello que me tiene. ¡Muchas gracias! Muchas gracias, Osvaldo. Gracias por todo. De nuevo el aplauso. Gracias, gracias, gracias. ¡Qué grande, Osvaldo! ¡Increíble la voz! ¡Se me puso la piel de gallina! ¿Qué quieren que les diga con esto? ¡Increíble! ¡Osvaldo Pizarro! Bajás la aplicación, Mi Telefeo hoy. Está en el duelo. Tiene que ser una de las voces, tiene que ser la voz del programa Elegidos. Es de Córdoba. Osvaldo Pizarro, con nosotros en Osono, donde dice, quiero ser jurado, ponés la flechita, ponés tu imagen, lo linkeás con Face o con Twitter, con la red social que tengas, así aparece tu fotito, y le ayudamos a Osvaldo a subir la super pantalla gigante, y que pase a la próxima etapa, se lo merece. ¡Un tipazo! ¡Un tipazo! Osono, presentado por Gustavo Magalí, la tarde de presencia 101. Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano.